Otra vez Palacio de Gobierno fue el epicentro de toda la atención pública. Miembros del equipo especial de la Fiscalía y efectivos de la Diviag acudieron hasta la casa de Pizarro para buscar y detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Noelia Paredes, sin embargo, no la encontraron. El documento de requerimiento de detención preliminar indica que el empresario Hugo Yoni Espino Lucana habría logrado obtener la buena pro gracias a coordinaciones en Palacio de Gobierno con la anuencia de la primera dama Lilia Paredes Navarro, conforme lo ha señalado su hermana Jennifer Paredes a la Fiscalía el pasado 19 de julio. Tras una hora y media de diligencias y sin lograr la detención de la cuñada del presidente, el fiscal salió de Palacio de Gobierno y en los exteriores fue agredido por un grupo de simpatizantes a favor de Pedro Castillo. Además de adjetivos calificativos, también le lanzaron bolsas con basura. Lo que acabamos de ver es la salida de uno de los trabajadores de la fiscalía que han sido acosados por estos simpatizantes del presidente Pedro Castillo, quien está bien seguido encima de nosotros. Vemos que nos han arrojado incluso bolsas de basura. Bueno, las palabras de ella son, tú eres mujer, enfréntate conmigo, lo que hacen es provocarnos, lo cual no van a conseguir una respuesta de parte de nosotros. A través del Twitter, el abogado del presidente, Benji Espinosa, indicó lo siguiente. Jennifer Paredes no vive en Palacio de Gobierno, sino en Cajamarca. Pese a que la fiscalía lo sabe, pidió ingresar a la residencia familiar en Palacio. Desproporcionado, irrazonable, abusivo el allanamiento. Lo cierto es que hasta el momento se desconoce el paradero de la cuñada del presidente Pedro Castillo, quien continúa siendo buscada por las autoridades para hacer cumplir la detención preliminar por el plazo de 15 días.